Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mioa y vamos a reaccionar a Senegal Países Bajos que ya empezó y es muchísimo más emocionante de lo que ha sido Qatar, Ecuador e Inglaterra, Irán porque ambos equipos están atacando, ¿entendés? Corren peligros en ambas áreas y puede terminar como sea ha tenido varias chances Senegal y acaba de tener una Países Bajos o sea, esto es el Mundial, el verdadero Mundial, el que no sabés cómo puede salir el partido interesante, el primer partido interesante realmente veamos cómo sale, tengo muchas expectativas por este partido y estoy muy feliz bueno, el partido no tiene mucho para agregar porque se están atacando pero están en igualdad de condiciones es como que han sufrido los dos pero no corren tanto riesgo en los arcos entonces es un típico partido de Mundial que va 0 a 0 porque ambos son buenos equipos, atacan bien, defienden bien así como el otro partido anterior hubo 8 goles y me quedado como de 11 minutos, este no voy a tener tanto porque no ha pasado nada en 45 minutos termino el primer tiempo, vamos a ver qué tal el segundo pero por ahora viene cerradísimo parece clavado un 0 a 0 arrancó el segundo tiempo y sigue igual de malo que el primero está muy trabado, muy lento, me sorprende, no hay mucha intensidad últimamente en los primeros tres partidos al menos del Mundial van como tranqui pensé que Países Bajos iba a dominar más, hacer más, pero no, no, no mucho el nivel de Países Bajos, estoy sorprendida más cerca Senegal en este segundo tiempo que Países Bajos para obtener la tan ansiada ventaja deportiva me genera mucha violencia ver a Sampaio porque me acuerdo lo mal que arbitró siempre contra River pero bueno, qué poco, sigo insistiendo, qué poco de Países Bajos ataca a Países Bajos veamos si llega no, no, está muy chato este partido solo gol qué culo que tienen qué culo que tienen 83 minutos, casi 84 y de la nada Países Bajos con una jugada helada, con un cabezazo se confió Senegal, quizás le gana a Senegal 1 a 0 cabeceo muy solo, muy solo, nadie lo siguió, mal marcado totalmente no podés marcar así, faltando 5 minutos para que termine el partido bastante errores en una sola jugada, el arquero sale tarde, el defensor no lo sigue al jugador la misma jugada que recién Senegal, se acaba de perder el empate atajó el arquero, el arquero de Países Bajos está salvando a Países Bajos porque ha tenido 3 atajadas difícil porque me iba a la esquina abajo porque abajo es bastante difícil para los arqueros altos pero bueno, se ha perdido su chance Senegal 8 minutos es una banda, ¿por qué dieron 8 minutos? están dando una banda de tiempo en el de Inglaterra también están dando mucho tiempo encima me da doble de pena porque le convenía el empate de Ecuador quedaba muy bien Ecuador parado en cambio ahora con Países Bajos si o si el próximo partido que creo que es Ecuador-Países Bajos Ecuador tiene que mostrar y ganarle bueno, está por terminar el partido lo ganó con un milagro, con una jugada aislada en Países Bajos y después supo hacer cambios para controlarlo y no sufrir solo, si viene el segundo, gol acaba de hacer el segundo gol con el tiempo cumplido Países Bajos se pone 2 a 0 y lo iguala en goles a Ecuador que podría haber hecho y por eso me parece que lo de Ecuador ayer estuvo mal en vez de tratar de golear a Qatar que podía golearlo se conformó con el 2 a 0 y ahora tiene la misma diferencia de gol que Países Bajos que quizás es necesario para saber quién queda primero y segundo qué mal que defendió Senegal lo perdió en los últimos 10 minutos una pena porque había hecho un buen partido y Países Bajos no jugó bien para ir ganando 2 a 0 pero así es el fútbol tuvo más jerarquía Países Bajos haciendo los goles terminó el partido y me parece que ahora Ecuador se puede arrepentir de no haberle hecho más goles a Qatar vamos a ver cómo sigue el grupo A pero bueno qué opinaron ustedes de este partido que estuvo medio aburrido y se puso intenso en los últimos 10 minutos quiero que me dejen su opinión acá abajo y nos vemos ¡Chau! 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 ¡Chau!